Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será nuestra respuesta No, sin saber claro de mí Y prefiero cargar el conceso Que me hace sentir Y he abierto mis ojos Cancelando mis ojos Y el sentido que te tengo un poco más Y aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede curar el amor La luna brilla más cuando es tan quieta Insistiendo atrás eso para dar, cumprarla Así me siento yo Siempre andado atrás Y a mi alrededor Enredándote en tu voz Y son mis pasos a tuyos Y aunque sea, aunque sea, otro más Y me ha abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y el sentido que te tengo un poco más Y aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Y insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede curar el amor 90 minutos no puede curar nuestro amor Y el sentido que te tengo un poco más